La Paz Ya no soy feliz, desde que se marchó Y nada me sale bien Sin su amor, desapareció la sonrisa en mi rostro Y estando entre la gente, me siento tan solo Mientanle, díganle que hoy me ven más que contento Que me he superado en todos los aspectos Que no falte quien me haga compañía Mientanle, por favor si hablan de mí, digan mentiras Que mi vida se ha basado en alegrías Pero no la hagas saber de mi derrota Música Pero no le hagan saber, lo que por ella aún siento Les pido si la ven, y si en su plática parezco, miéntale Díganle, díganle que hoy me ven más que contento Que me he superado en todos los aspectos Que no falte quien me haga compañía Mientanle, por favor si hablan de mí, digan mentiras Que mi vida se ha basado en alegrías Pero no le hagas, pero no le hagan saber de mi derrota No le digan que su adiós sigue doliendo Por favor si hablan de mí, sigan mintiendo Mientanle. Gracias por ver el video